Bueno, entonces vamos a, vamos a leer las actividades que debemos tener en cuenta para nuestro trabajo en Canva. O sea, que son actividades necesarias, básicas que nosotros debemos tener. Por ejemplo, por ejemplo, les vamos a leer aquí algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a redimensionar. ¿Qué quiere decir interfaz de trabajo? Quiere decir, es el lugar donde vamos a desarrollar. Todo software, todo software o todo aplicativo tiene una interfaz, una interfaz de trabajo o conocida como área de trabajo. ¿Sí? En esas áreas de trabajo Canva nos permite redimensionarlas. Lo podemos hacer en más horizontal, en más vertical, etcétera, ¿no? ¿Por qué profesor puedo redimensionar? ¿Por qué Canva me permite redimensionar mis áreas de trabajo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estoy haciendo un video, ¿no? Y el video yo lo he desarrollado a través de mi móvil y el video me sale eh en vertical, ¿sí? Y de repente eh cuando yo realicé en Canva, el Canva me manda directamente a horizontal, entonces me permite redimensionar. ¿Ok? Por ello es que Canva nos permite esta actividad de redimensionar. redimensionar. Evaluamos plantillas. Buenas noches. Las plantillas son bastante importantes para que nosotros podamos eh ver que no todas las plantillas, Canva tiene en la versión premium que ustedes van a tener a partir de la fecha igual que la tienen eh Canva tiene miles y miles de plantillas. Estas miles y miles de plantillas nos van a permitir a nosotros poder eh completar o poder eh completar o poder eh trabajar diferentes eh elementos diferentes eh elementos, diferentes plantillas, diferentes diseños en Canva, ¿sí? Tres. Quitar los los fondos a las fotos. Eh esto es conocido como el fotomontaje o o montaje de imágenes sobre Canva, ¿no? Algunos software nos los permiten. Por ejemplo, eh existen varias eh plataformas que nos permiten hacer este eh este quitado del fondo, ¿no? Por ejemplo, eh antes eh nosotros trabajamos mucho con Photoshop, con Corel para quitar los fondos y era bastante trabajoso, ¿no? Ahora hay bastantes plataformas en línea que nos permite subir la foto y automáticamente se quitan, se quitan los fondos. imaginen que hasta PowerPoint nos permite hacer ello, pero para ello también tenemos que en el momento de descarga, ahí viene el tema de 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 con para conservar la eh el el la transparencia, ¿no? El PNG. Bien. Otro de los casos con los efectos en los textos, ¿sí? Hoy día estas actividades que les estoy mencionando tenemos que manejarlas, ¿sí? O sí. ¿De acuerdo? Hoy día no pasa. Efectos en los efectos en los textos. Los textos nos en Canva nos dado justamente a su naturaleza de diseño digital nos permite crear diferentes tipos de textos, nos permite crear diferentes eh efectos en los textos. Más separados, más juntos, ¿no? El interlineado o de repente entre letra con letra, un poco más separados, etc. Nos permite todo eso Canva. Trabajamos fotos. Fotos, eh, ahí existen eh temas de derecho de autor en internet. Por ejemplo, nosotros como bueno, como profesores no tendríamos ningún problema en utilizar algunas fotos que encontramos en internet, cosa que no es del todo legal porque existen derechos de autor. Entonces, Canva nos da eh muchas, muchas fotos que son liberadas, ¿no? Es decir, liberadas, ¿qué quiere decir? Que son libres de derecho de autor. Eh, algo así sucede, por ejemplo, eh, nosotros podemos escuchar toda la música que queremos, pero si la subimos, eh, YouTube puede cancelarnos nuestro canal porque son derechos de autor. O sea, o sea, hay mucha información en internet que tiene derechos de autor, ¿sí? Entonces, para quitar esos derechos de autor, nosotros tenemos que tener algunos materiales propios. Eh, subimos archivos de video imagen, audio imagen. Por ejemplo, yo puedo subir fácilmente, eh, quiero, eh, hacer un, en esta parte de video, por ejemplo, por decirles, ¿no? Y quiero, eh, quiero, eh, compartir con mis estudiantes un video que yo he subido o que yo he descargado de YouTube, pero quiero colocarle algunos datos míos como institución, etcétera, ¿no? Entonces, eh, si yo hago eso en YouTube, eh, YouTube me lo cancela porque yo no puedo subir videos que no son míos. Eh, yo tengo que subir videos que son de autoría. Puedo hacerlo, o sea, puedo subir un video, eh, digamos, de, de quien, de quien. Eh, yo quiera, eh, pero, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que YouTube me va a decir, eh, espera, hay una queja de alguien que ese video no es tuyo. Y lo pueden quitar y nos pueden cancelar también. Si hacemos eso varias veces reiteradamente, nos pueden cancelar. En cambio, si nosotros lo subimos acá a Canva y compartimos el link, no vamos a tener ese problema. Y es más, podemos personalizar esos videos. Podemos personalizar los videos, podemos colocar audio e imagen. Otro de los escasos, otros son los espaciados de textos, en los textos. Es muy importante ver cómo ubicar el texto en Canva, ¿no? El espaciado que es muy importante en el momento de presentar nuestros materiales. Otra de las cosas es el agrupamiento de objetos. Podemos, profesora, agrupar varios objetos o como podemos desagruparlos, ¿no? Podemos tenerlos agrupados o podemos tenerlos desagrupados. Eso es como para poder maniobrar en el momento que queremos, eh, queremos terminar un tema de diseño, ¿no? Digital, de un banner, de un flyer, ¿no? De una infografía, por ejemplo. Insertamos elementos como calcomanías. Las calcomanías eran algo así como, me acuerdo hace mucho de mi niñez, no sé si se recuerdan las calcomanías que eran. Eran como, como fotos que, había diferentes tipos, ¿no? Que las sacabas y con plancha la pegabas en la camisa, otras que la pegabas con agua en el brazo, otras que eran con sus ojitos y se movían. ¿Sí recuerdan eso? ¿O no? Recuerdan en la época de las calcomanías, ¿no? Entonces también aquí en Canva, en Canva nos presenta el tema de calcomanías, ¿sí? Que podemos fácilmente utilizarlas, ¿no? Vamos, continuamos para acá. Entonces, podemos insertar el tema de calcomanías. En las líneas también es bastante importante poder trabajarlas ahora en Canva, ¿sí? Elementos y formas. Los estilos, ¿sí? Los estilos se refiere a los colores, ¿de acuerdo? Se refiere a los colores que pueda tener ya un diseño, ¿sí? Las transparencias también, en los fondos o en las imágenes. Hacer transparencias para poder convalidar los colores, por decirlo, ¿no? Los marcos. Los marcos quieren decir que las fotos se adecúan a los marcos que nosotros podamos tener o las imágenes que podamos tener. Podemos conectar Canva con YouTube. Hoy día vamos a ver cómo conectamos Canva con YouTube para no estar buscando. ¿No? ¿Hola? ¿No se escucha? A ver, vamos a ver. ¿Hola, hola? Hola. ¿Se escucha, profesor? Sí, profesor. Ah, que ya es un volumen. Ok. También generamos códigos QR. Hoy día vamos a ver cómo se generan estos códigos QR para poder enlazar Canva con algunas otras páginas, ¿no? ¿No? ¿Han escuchado del código QR? Me imagino que sí, ¿no? WhatsApp tiene un código QR, por ejemplo, ¿no? Ese código QR de WhatsApp funciona como una interfaz, ¿no? Que es una QR dinámico. Cada vez que tú abres, genera un nuevo QR, pero siempre te redirecciona a una plataforma como es la que tiene el mismo WhatsApp. Trabajamos, por ejemplo, con degradados, ¿sí? Con degradados para hacer diferentes tipos de fondos o con diferentes tonos de degradados. Podemos insertar audios, podemos insertar videos y guardar en su carpeta y sobre todo cómo compartimos. Todas esas actividades vamos a hacer el día de hoy. Entonces, yo les voy a invitar a que podamos hacerlo una vez que nosotros manejamos estas actividades. Ya, ya estamos preparados para trabajar en otras plataformas. ¿Sí? Ok. Voy a abrir Canva. Sí, voy a abrir Canva acá nomás. Voy a compartirles pantalla avanzada. Compartir Canva avanzada. A ver, vamos a ver por aquí. Ok, ahí está. Ok, sí se ve ahora, ¿sí, no? Ok, sí se está visualizando. Me confirman, por favor. Ok, lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es esta acá. Sí, vamos a hacer hoy día, redimensionar la interfaz de trabajo. ¿De acuerdo? Profesor, bueno, buenas, si tienen alguna pregunta. Redimensionar. ¿Para qué me sirve redimensionar? Observamos, mírenme. Yo puedo crear un logo, por ejemplo. Vamos a crear un logotipo. Ojo, primero me ven a mí, por favor, ¿sí? Luego ustedes. Logotipo. Logotipos. El logotipo es cuadradito. Observen ahí. Es cuadradito. Vamos a bajarle al 75. Ese es un logotipo, ¿sí? Pero yo quiero un logotipo en el cual el logo no es cuadrado. El logo que yo quiero hacer es largo. ¿Sí? Entonces, yo redimensiono, redimensiono y digo, voy a redimensionar. Cuando yo redimensiono, me van a salir dos opciones. Una y dos. Uno es el alto y el otro es el ancho. ¿Sí? Por ejemplo, observen aquí. Voy a redimensionar y voy a hacer, a este le voy a dar mil. Mil. Copio. Observen acá. Copio. Y redimensiono. Copio y redimensiono. Observen cómo me va a quedar entonces ahora para yo crear mi logo. ¿Sí? Copio y redimensiono. Ahora. Ahí. Me va a quedar. Entonces, me va a quedar largo, ¿no? Perdón. Aquí, aquí, ¿cómo fue? A ver, vamos a ver aquí. Redimensionar. Quinientos. Este de acá, perdón. Fue mil. Mil por quinientos. ¿Sí? Listo. Porque mi logo. Es así. Es. Ancho. Y es. Largo, ¿no? Profesor. Y si yo quiero seguir redimensionando. Observen. Cuando Canva me lo da, me lo da así. Yo lo redimensiono. Por eso, pero yo quiero. Que mi logo no va a alcanzar ahí. Porque mi logo es. Es así. Ahí está. Ahí está. Mi logo. Sale. ¿No? ¿Qué pasaría si yo el logo. Mi logotipo. Yo lo hago con esto acá. Vamos a ver acá. Mi logo. Puedo ser. Puedo empezar a crear logos. Ahí está. ¿Ok? Y. O. De manera. Eh. Horizontal. O. De manera cuadrada. ¿No? Ahí está. Logos Juan. ¿No? Obviamente aquí. Me dan. Me dan. Una. 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 Letra. Acá está. Ahí está. Para el logo. ¿Sí? En caso que yo quiera un logo animado. ¿Sí? Y en caso que yo no quiera un logo animado. Pues hago un. Hago algo fijo. Sí. Ahora. Por ejemplo. Si yo tengo este logo de acá. Este logo de acá. Eh. Tendría que redimensionar. Sí o no. A ver. En ese logo. ¿Tendría que redimensionar o no? Sí. ¿No? Hay momentos en que sí tenemos que redimensionar en Canva para crear nuestros logos. Ahora. Por ejemplo. Yo redimensiono. ¿Y cuánto le tendría que dar? A ver. ¿Qué medidas tendría que darle para que alcance exacto mi logo? El alto. ¿No? Tendría que yo quitarle el alto. Le quito. No. No era así. Era. Al contrario. Si me equivoco. Ok. Ahí está. Ok. Profesor. ¿Se hace grande? No. No es que se hace grande. Sino que ya me da aquí para yo poder hacerlo. Porque es en pixeles. Ahí está. Entonces yo ya he redimensionado. En ese caso me sirve a mí para poder redimensionar. ¿De acuerdo? Ok. Profesor. ¿En qué otros casos yo puedo utilizar redimensionar? Supongamos que yo no lo quiero para logos. Supongamos que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando de repente una infografía. Vamos a ver. Una infografía. Infografía. Supongamos que yo estoy trabajando una infografía. Y yo en mi infografía me sale de esa manera. Ahí está. Bueno. Voy a hacer una infografía así. ¿De acuerdo? Ahora. En esta infografía. ¿Qué es lo que yo podría hacer para que de repente poder utilizarlo? ¿No? Ahí está una infografía. De repente las infografías generalmente son largas. ¿Qué pasaría si yo tengo una infografía? Bueno. Vamos a redimensionarlas. ¿Sí? Está. Está acá. 500. ¿Sí? Y se había redimensionado de esa manera. Ahí está. ¿Sí? Entonces si me presenta así. Yo tendría que redimensionar. Quitar los costados. Entonces para eso me sirve redimensionar. ¿De acuerdo? Para eso me sirve este tema de redimensionar. Profesor. Y esta. Este candado. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué es este candadito? A ver. ¿Para qué nos sirve ese candado? Para que esté fijo, ¿no? Generalmente para que no pueda movilizarse. ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí yo puedo colocar el candadito y queda ahí. ¿Esta parte a qué se refiere? ¿Trabajaríamos en milímetros o en centímetros? ¿Sería adecuado trabajar en eso? ¿O no? ¿Sería recomendable trabajar en centímetros? Pues no, ¿no? Nosotros generalmente debemos trabajar en píxeles. ¿Sí? En píxeles. Ajá. Ok. Bien. Aquí. Aquí me dice que esta redimensión ¿Para quiénes sirve? En esta parte inferior, esta redimensión ¿Para quiénes sirve? Sí. En este caso yo puedo marcar, yo puedo marcar que esta, esta redimensión me sirva para este. Lo puedo copiar, redimensionar todos o simplemente el que estoy trabajando yo, ¿no? Sí. Únicamente para el que estoy trabajando yo. A ver, le doy, le doy dos minutos para que practiquen, ¿ok? A ver, practicamos redimensión. A ver, practicamos redimensión, ¿ok? Dos minutos, entran en comeback en cualquiera. Trabajen con cualquiera redimensional. ¿Me escriben sí, por favor? ¿Me escriben sí? Cuando terminaron de practicar esos dos minutos, tres minutos, le voy a, le voy a controlar. Son siete y veintiséis, ¿sí? Tres minutos y pasamos a la siguiente actividad. Por favor, verifiquen esa parte de redimensionar. Yo igual lo voy a compartir acá, lo voy a dejar compartido para que ustedes me redimensionen. Por favor. Profesor Juan, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, profesora? Profesor, una consulta. Me dio curiosidad en las unidades de medida. Hay píxeles y hay centímetros, milímetros. Si en casos no se utiliza, ¿por qué están estas opciones? ¿En qué casos se utilizaría? Ok. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que utilizan, por ejemplo, en diseño gráfico, en imprentas. Y ellos hacen banner grande. Entonces quieren que sus diseños las puedan guardar en centímetros. Gracias, profesor. Es una curiosidad. Para nosotros los docentes no hacemos, ¿no? Nosotros lo hacemos en píxeles porque es el más pequeño y lo trabajamos a nivel del estudiante. Pero en las imprentas ellos también trabajan a veces con camas. Entonces hacen su logo y lo hacen en centímetros, ¿no? 120 centímetros, que es un metro veinte, ¿no? Algo así. Ya, a ver. Por favor, me practican eso. Les queda dos minutos. Profesor, disculpe, ¿lo ha compartido? Sí está compartiendo. Lo comparto de nuevo. Ahí, ¿se ve? ¿Se visualiza? Ok, dos minutos, por favor, para que puedan practicar eso. Sí. Gracias. Ya, ¿cómo entro, profesora? ¿Tiene su contraseña de acceso? Sí. Gracias. 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 Sí, por favor, ayuden a la profesora Miriam, por favor. ahí está la señalita, sí, le va a ayudar por favor para que pueda ingresar y llegue hasta acá, actividad número dos, mientras la policía se pone en corriente, actividad número dos, una consulta por favor y cómo no mire, yo me he dado cuenta yo estoy en Canva abierto Canva y me dice hola Ana, entonces le he cerrado para entrar con la contraseña que ustedes me han dado y lo vuelvo a cerrar y me vuelve a salir lo mismo y cuando me doy cuenta de que no es premio cuando quise sacarle el fondo a una fotografía y no, me decía que tenía que ser premio o pro o algo así sí, ya no sé cómo ingresar para utilizar ok, le muestro cómo, ya maestra, mientras a ver, mientras los coleguitas todavía estamos por aquí trabajando el redimensionar ya maestra mira, aquellos que todavía tienen algunos problemas para poder ingresar al Canva Premium o Pro usted tiene esta página ¿verdad? ya, en esta en esta sección en esta sección por favor ingrese el usuario y la contraseña para ello dé clic acá en la parte de abajo le sale así en la parte iniciar sesión abajo a ver y aquí coloque el usuario y la contraseña e inicia sesión ¿Puede mostrarme su pantalla profesora? ¿Sí? ¿Puede dejar de compartir? ¿Puede mostrarme su pantalla? bien, vamos entonces mientras ellos nos comparten su pantalla de una profesora vamos a evaluar plantillas ¿de acuerdo? vamos a evaluar plantillas ¿Me muestran su pantalla? Ah, ya, listo gracias ya cierre profesora cierre de cerrar sesión en la en la ajá cierre se debe salir ok listo abajo donde dice correo ingrese el correo que le hemos brindado no, no, no es que tiene que ingresar el correo usted está que le da seguir continuar cierre ya está ahí ahí ingrese clic el correo copia y pégalo profesora tiene que copiar y pegar ahí correo a Huawei también por yo ocho que está Miriam creo por favor sí a la misma le brindé en el whatsapp si lo pudiera revisar por favor si tiene que verlo profesora en el whatsapp ahora bajo la contraseña profesora puedes alcanzarle por el chat acá nomás también señorita Estefania ahorita lo pongo ahí por favor ahora ingresar iniciar sesión ya guardar contraseña ya a ver todos tus diseños todos tus diseños al costado dice todos tus diseños arriba al costado en el menú el menú de izquierda todos tus diseños ya ahora sí ya profesor está en la parte crear un diseño vamos a crear un diseño ¿sí? ajá ahí vea redimensionar ok ahora vamos a ver plantillas ok profesora muchas gracias muy amable ok ahora vamos a ver evaluamos las plantillas ¿de acuerdo? les explico por favor presten atención cada uno cada uno de estas acciones cada una de estas acciones tiene sus propias plantillas ¿sí? cada cada uno de estos diseños tienen sus propias plantillas profesor ¿cuántas tiene? tiene muchas plantillas no lo puedo contar pero tienen bastantes diseños ¿de acuerdo? hasta ahí se está entendiendo el tema a los nuevos también sobre todo a los propios nuevos que estamos por acá que son algunos 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 muchos ¿sí? ok entonces cada cada diseño si yo quiero tarjetas observen las plantillas de tarjetas las plantillas de tarjetas son diferentes son diferentes a las plantillas a las plantillas de logos o de póster por ejemplo póster las plantillas de tarjetas son diferentes a las plantillas de póster y las plantillas de póster son diferentes a las plantillas de logotipos de logotipos ¿sí? entonces eso quiere decir profesor que las plantillas son características de cada tipo de diseño que ustedes seleccionen ¿sí? creo que hasta ahí no hay ningún inconveniente ¿no? ¿estamos bien? ¿con todos? ¿me colocan sí? ¿se entendió? ¿sí? sí, profesor sí, genial listo si alguien lo entendió por favor me lo dice antes de pasar a la tercera actividad ok entonces pasamos a la tercera actividad la tercera actividad me dice profesor quitar fondos a los fotos quitar fondos a las fotos ese es justamente para hacer no solamente quitamos fondos a las fotos sino que le damos ahí efecto ¿de acuerdo? aquí yo tengo en cualquiera en cualquiera de los mis diseños hay fotos ¿sí? y las fotos se van adecuando un poquito ¿no? a ver por ejemplo vamos a colocar esta forma ¿sí? esta foto de acá ojo yo las fotos les dije que puedo utilizarla de dos formas como fotos o como fondos ¿sí? en este caso voy a utilizarlas solamente como fotos ¿de acuerdo? porque también puedo utilizarla como fondos miren puedo utilizarla como fondos pero yo solamente quiero utilizarla como fotos cuando yo quiero utilizarlas como fotos yo le puedo hacer a la foto efectos por ejemplo filtros si yo hago un filtro yo puedo darle algunos tonos si yo le hago filtros puedo ver filtro o puedo ver intensidad si yo le pongo intensidad puedo ver diferentes tipos de intensidad con diferentes tonalidades entonces ustedes pueden ir viendo intensidad por ejemplo por ejemplo algo nublado nórdico algo retro y puedo ubicarle así puedo darle alguna intensidad puedo aumentar la intensidad ¿sí? profesor esto de aquí me parece genial está en vectores puedo darle en blanco y negro si quiero en blanco y negro ¿sí? por ejemplo ustedes han tenido fotos de su con sus hijos por ejemplo de un paseo y quieren hacer una exposición en blanco y negro lo pueden hacer en una exposición en blanco y negro ojo profesor ahora yo una foto puedo trabajar con fotos ¿sí? puedo recortar la foto miren solamente se puede recortar de las partes de en medio ¿sí? solamente se pueden recortar de las partes de en medio ¿sí? solamente voy a recortarlas ojo voy a darle dos minutos para que ustedes practiquen tres minutos ojo quiero que practiquen en efectos en la en la foto en filtro perdón filtros practiquen los filtros luego practiquen dos con la foto recortar recortar o redimensionarlas ¿sí? ¿con qué se redimensiona? con las esquinas ¿sí? ¿con qué se corta? con las de en medio ¿ok? y ajustar en ajustes quiero que vean mira el brillo o puedo desenfocarlo hacer un desenfoque o enfocar al máximo puedo hacer algunos efectos como si fuesen viñetas puedo hacer brillo ¿sí? en recortar en recortar yo puedo recortar y mover la foto ¿qué parte prefiero recortar? ahí está es en recortar y girar puedo girarlas puedo girar las fotos quiero girarlas para un costado o para el otro costado hacia arriba o hacia abajo ¿sí? y el efecto los efectos que pueden tenerse también los pueden utilizar pueden utilizar diferentes efectos que ustedes puedan tener algunos efectos ustedes pueden pero también puedo yo quitar fondo con efecto con el background con el background yo puedo quitar el fondo a un efecto ¿sí? a un efecto entonces yo como tercera actividad quiero que me manejen que no tengan que conozcan estas herramientas ¿de acuerdo? yo puedo tener aquí rehacer observen rehacer o puedo con el otro borrar borrar uy se me borró un poco parte del gorro ¿sí? ¿por qué? porque se me permite borrar o reestablecer ¿sí? y cuando le doy listo ahí está ¿de acuerdo? entonces ya he quitado el fondo por favor le voy a dar tres minutos para que ustedes puedan manejar con cualquier foto cualquiera de estos ¿sí? me trabaja en esta parte brillo desenfoques y me puedan trabajar efectos con background ¿sí? le doy dos minutos para una foto ¿sí? en cualquiera de las plantillas entren en cualquiera de las plantillas voy a salir por ejemplo acá entran en cualquiera de las plantillas no entiendo mucho listo luego lo vas a entender vamos a borrar acá cualquiera de las plantillas tarjeta presentación póster ya póster ya le di póster vas a fotos y buscas una foto una foto cualquier foto y le aplica los efectos efectos background le aplicas efecto de filtro le aplicas efecto de ajustar y de girar ¿sí? esos son los efectos que quiero que le apliquen ahí está le apliqué background le apliqué filtro ahí está ya por lo menos lo intenté le inculqué girar a la foto giré ajusté filtro quiero que practiquen por favor estamos en la actividad número 3 quitar fondos a fotos y efectos a las fotos ahí estamos trabajando ya dos actividades estamos trabajando quitar fondos a fotos y trabajamos las fotos el cama nos da miles y miles de fotos ahí estamos trabajando la tres y la cinco entonces ya estamos trabajando redimensionar evaluamos plantillas quitamos y trabajamos fotos eso ya estamos ya estamos haciendo cuatro actividades a ver me lo practican por favor si tienen algún inconveniente algo que no sepan me preguntan por favor en esta parte de fotos estamos trabajando la tres quitar fondos a fotos y trabajar fotos son importantes que tepan esto porque con eso de ahí con esas 20 actividades piensa en esas 20 acciones manejan diseño digital le queda un minuto por favor practicamos que tepan ¿Cómo se quita el fondo, profesor? ¿Cómo quitamos el fondo? ¿Cómo se quita el fondo? ¿Cómo se quita el fondo, profesor? 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 ¿Cómo se quita el fondo? ¿Cómo se quita el fondo, profesor? 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 esa. Por ejemplo, en esta parte de acá, en filtro. Si yo quiero darle en blanco y negro, por ejemplo, ¿no? O en gris. Ahí está. Es muy bueno, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Ese es otro de los efectos que también ustedes deben tenerlo siempre en cuenta. ¡Ah! ¡Uy! ¡Quiero trabajar los animales, profesor! ¡Listo! Quiero trabajar los animales. Yo puedo tener fotos, por ejemplo, en fotos, en fotos, puedo poner tigre. ¿Listo? Y puedo tener un tigre. Y al tigre, yo lo puedo colocar un efecto. Perdón, un filtro. De negro, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ves? Por ejemplo, puedo ver otra foto. León. León. Ahí está. El león. Y también yo le puedo colocar el efecto, el filtro de oscuro. Ahí está. Puedo colocar otro, no sé, elefante. 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 Ahí está. Elefante. Pero puedo colocar al elefante también, igual, con un filtro. Entonces, son, son interesantes este, este tema de los efectos de las imágenes que ustedes puedan ir creando, ¿no? Eso es muy, muy bueno, ¿no? Entonces, si yo coloco Control-C, Control-V, al elefante, lo copio, al de atrás, otro de los efectos que también pueden utilizar en esta parte, perdón, al ajustes, es el desenfoque. Entonces, yo puedo hacer así, puedo hacer un tigre, Control-C, Control-V, y al de atrás, yo lo desenfoco, acá, en ajusto, lo desenfoco, ahí está, y lo ubico acá, ahí está, y al otro, al león, también Control-C, Control-V, y también, al león, también lo desenfoco. Ahí está, Entonces, son, son unas, unas imágenes que ustedes, sí, en efecto, para que desenfoque, me voy, primero, para que desenfoque, tengo que tener dos fotos, una para colocarlo detrás, este, por ejemplo, me voy a ajustar, ajustar, y me voy aquí, observa, lo desenfoco, con esta parte, lo desenfoco, acá, con esto, acá, lo voy a desenfocar, sí, entonces, este es uno de los buenos efectos, que yo les recomiendo, que tenganlo presente, ¿no? Otro de los efectos, es quitar el fondo, en filtros, poner, blanco, primero, o ver, el tema de intensidad, y también, el tema de desenfoques, que es bastante bueno, que le va a ayudar bastante, para ello, ¿no? Ah, el fondo, ¿cómo quito el fondo, de una imagen? Por ejemplo, yo tengo, vamos a buscar aquí, listo, este elefante, para quitar el fondo, tengo que hacer clic, uno, clic aquí en la, en la imagen, clic en la imagen, dos, clic en efectos, y en efectos, y tres, clic en la morena, ¿sí? Profesor Carlos Garro, ok, ¿cómo guardo mi trabajo? Vamos, estamos ahorita en guardar en carpeta, todavía, ¿sí? Todavía, ahí tenemos dentro las actividades, para ir en orden, ok, hasta acá, hemos trabajado imagen, ¿sí? Recortar, también es bueno esto de acá, recortar, y, redimensionar, ok, eso ahí, eso ahí tenemos que verlo, en la parte de, ahora, animar, puedo animar, mi diseño, ¿cómo quiero que se presente? Puedo hacerlo así, ¿sí? ya puedo hacerlo, voy a animar, aquí, voy a presentar, a los animales, de la cena, ahí está, ¿sí? Entonces, cuando una vez que yo ya tengo mis fotos ahí, agravadas, en este caso, por ejemplo, de los animales, ¿no? Ya tengo acá los animales, estoy haciendo los animales de la selva, con un tema de efectos, de repente, al elefante que no está desenfocado, sí le doy su, le quito, ¿no? En ajustar, perdón, en filtro, no quiero, quiero con intensidad, ahí está, a león, también lo quiero con intensidad, al tigre, al perdón, al tigre y al león, también con intensidad, ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, entonces, yo necesito tener este, este, manejar este, necesito que ustedes sepan cómo manejar este tema de imagen, cómo trabajar la foto, ¿sí? ¿Quedo claro esta parte? ¿Me dicen sí? ¿Tuvieron algún problema? ¿O me dicen sí, por favor? Otro de los efectos que necesito que ustedes hagan para sus imágenes, es cómo, cómo la van a, este, cómo van a presentar sus efectos, si, una vez que yo tengo mis imágenes acá, tengo mi banner, voy a hacer acá, voy aquí donde dice subir, y aquí voy a colocar el efecto, cómo hacerlo así, cómo hacerlo de esta manera, ahí está, ya, todavía estamos, ahorita todavía no estamos en Europa, ahorita no se preocupen, vamos a continuar, ya, listo, hasta acá, a ver, acá estamos, acá estamos, ya, hemos visto entonces, aquí, hemos visto ya, redimensionar, evaluamos plantillas, hemos quitado fondo a fotos, y hemos trabajado con todos los efectos de fotos, ¿sí? Ok, no se preocupen que vamos a hacer el archivo, toda esa, toda esa parte de ahí, sino que quiero ir en orden, para ir marcando lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo Isabel? ¿Sí? No se preocupen, está más abajo, cómo lo agrupamos, ok, porque necesitamos hacer texto, de repente queremos agrupar, no solamente imágenes, queremos agrupar también el texto, ¿sí? Ok, ahora vamos a trabajar efectos en los textos, ¿sí? Efectos en los textos. Vamos entonces a trabajar efectos en los textos, ok, vamos a ver aquí, en los textos, que yo quiero colocar animales salvajes, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy a ir a mis textos, acá, textos, aquí en la parte de textos, y voy a colocar animales salvajes. Entonces yo tengo que imaginarme, ¿cómo quiero presentarle a mis estudiantes? ¿sí? ¿Sí? Que impacte mi material. Entonces yo voy a colocar aquí, puedo utilizar, este primer texto es de título, un subtítulo, o una letra pequeña, o ya puedo elegir en la parte inferior, el diseño que yo quiero, ¿de acuerdo? El diseño que yo quiero. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo colocar, eh, busco un tipo, un tipo de letra, que de repente me, me, me guste, ¿no? y por ejemplo, puedo colocar, siempre me va a aparecer, por ejemplo, me va a aparecer así, o sea, si yo doy aquí, me va a aparecer así, me va a aparecer así, observe. Sí, me va a aparecer así, o sea, ya, ok, todavía no está agrupado, ¿ah? Tengo que moverlos así, ¿de acuerdo? Todavía no las he agrupado. Ok, pero yo quiero colocar un texto. Por ejemplo, si yo coloco un texto, me sale, profesor, así me salen, varios textos, ¿sí? Más que nada en la prueba. ¿Cómo hago para eliminar y quedarme con uno de ellos? Simplemente lo selecciono, o sea, suprimir, suprimir, y me quedo acá con animales salvajes. Animales salvajes. Animales salvajes. A esto. Animales salvajes. Yo puedo tener aquí al texto, yo le puedo, ya, luego que yo elijo el tipo de texto, yo le doy el efecto al texto. Una cosa es el tipo de letra, y otra es el efecto del texto. ¿Sí? Una vez que yo elijo el tipo de letra, yo puedo ver el efecto. Puedo ver aquí, sombreado, por ejemplo, y el sombreado, lo puedo hacer así. Ahí. Puedo hacer como una transparencia, o no, así, que no se vea, y de repente, le puedo dar un colorcito a la transparencia, ¿no? Entonces, yo puedo ver ese texto, o puedo hacer con sombra, aumentar la sombra, o puedo hacer con relleno, desalineado, que puedo ver el tema de alinearlo, o puedo hacer ese tipo de texto, o puedo hacer otro con, o con neón, o curva. En el tema de curva, yo puedo aumentar la curva, o disminuir la curva, ¿se ven? Animales al mar. Y puedo dar la casa. Animales salvajes, ¿no? Ojo, porque yo todavía puedo hacer otro, otro tema de diseño, ¿sí? Entonces, yo doy click aquí, y yo puedo cambiarle, después de eso, yo puedo cambiar el texto, pues no me gusta ese texto. Quiero ver otro tipo de letra. A ver, vamos viendo, animales salvajes. Puedo volver a efectos, y le puedo seguir viendo el tema de curva. Yo puedo subir. Animales salvajes. Ahí está. ¿Sí? Entonces yo, igual, eh, puedo ver el tema aquí ya, color de letra, color de letra, por ejemplo, puedo cambiar el color de letra, puedo ver aquí, es más, yo puedo ver, que las letras sean separadas. ¿Ven? ¿Ven? Se separen. Yo quiero aquí, que las letras sean separaditas, porque están muy juntas, animales salvajes, animales salvajes. Entonces, yo quiero que mi material, sea con las letras separadas, o, ¿Cuándo hago? Cuando doy click, hice, hace efecto, ¿No? Ahí está. O que se hagan más juntas. ¿Qué lo hago cuando se juntan? Miren, se monta, como si se montara. Pero si yo le doy separado, animales salvajes. ¿Sí? A ver, le doy para el texto, tres minutos para que me participen, para que me trabajen, ¿Sí? Quiero que me trabajen un texto. Aquí, el texto, tipo de letra, y que me verifiquen los efectos, todos los efectos me trabajen, y el tema de diseño. Tres minutos. 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 sobre textos preguntas sobre el texto voy a provocarles mi agua ok no hay preguntas sobre el texto ok, un minuto más no creo que sea muy complicado luego tienen que practicar obviamente una consulta el texto no tiene animación así como powerpoint ¿no? solamente es este ya, en el texto claro, en la parte del texto vamos a ver calcomanías ya, que son las animaciones que le podemos dar como GIF pero así como tal vamos a ver acá por ejemplo, solamente va a ser cuando yo anime todo mi, todo mi mi efecto se anima todo mi todo lo que tengo ahí si, a ver profesor Juan, disculpe el profesor este Carlos Morales Vargas no puede ingresar a Canva quiere que le ayude que le muestre o si no para que le comporte a pantalla que le sale contraseña incorrecta le hemos vuelto a reenviar pero igual no puede a ver muéstrame la pantalla profesor Carlos por favor profesor disculpe lo que pasa es que estoy desde mi celular y estoy con mi computador acá trabajando ya ¿cómo podría ser ahí en este caso? ya ¿puede mostrarnos su pantalla con su móvil? sí ya por favor compárnosnos igual ok sí, un momento ya si le han dado la contraseña bien señorita de repente está por ahí una letrilla vuelte a escribir otra vez pero no puede eso me sale si pueden observar me dice que la contraseña está incorrecta y lo vuelto a ingresar y la clave arroba no perdón tecnología tecnología arroba 221 ahí está mi siguiente sigue saliendo error la contraseña es incorrecta vuelve a intentarlo mándeme mándeme por favor de lo que está escribiendo una captura de pantalla al whatsapp lo puede enviar por favor sí no hay problema por favor a ver para poder verificar porque acá no se puede visualizar bien ya ok a ver por favor para poder ayudarle a ver a ver al whatsapp al whatsapp de la señorita para que me lo reenvíe ya le envié a ver señorita a mí no me ha llegado nada al whatsapp está cargando lo que pasa es que está cargando pues está lento ya está llegando ya está llegando me dicta la contraseña el usuario profesor por favor mientras los profesores iban trabajando que usuario colocó si citap punto aula perutic arroba gmail punto com y la clave ya llegó señorita por favor que le envía señorita estefanía no voy a hacer como la vacuna ya le envié profesor no me con el internet está bastante también el internet está mal sí profesor pudo verificar ya profesor este acceso cuenta google ya usted está tratando de entrar al google dele a ver le voy a indicar y voy a voy a va a ver cómo lo hago yo por favor sí a ver un minuto ya a ver un minuto por favor para entrar a lo que es este entre por ejemplo yo entro aquí en canva supongamos yo entro en canva sí ahí ya correcto ya le sale iniciar sesión ¿verdad? así ya iniciar sesión sí ya iniciar sesión ya en iniciar sesión en la parte de abajo iniciar sesión le sale para colocar un usuario y una contraseña sí iniciar sesión dice ¿usted ¿usted entró con eso o trató de entrar con el correo de google? profe le comunico que yo tengo también mi cuenta de canva aparte con mi correo es justamente por eso está generando conflicto yo tengo yo tengo con correo con mail con mail no entre con este entre acá por eso acá iniciar sí aquí y le da iniciar directamente ya ahí coloco el correo correo electrónico ajá no entre directo directo ya ya y ahí escribo lo que me ha mandado cierto a ver voy estoy escribiéndolo ya cita ya cita punto aula bien mientras el profesor nos va identificando eso vamos entonces a hacer la siguiente actividad si vayan avanzando ya me han hecho esta parte efectos trabajamos con fotos ahora subimos archivos video audio disculpe hay un maestro que quiere compartir pantalla creo que necesita ayuda a ver profesor comparte una pantalla vamos ahora a subir archivo mucho más pregunta profesor puedo subir video puedo subir audio puedo subir imágenes propias de mi computadora comparte una pantalla profesor no hay problema profesor ya ya solucioné el problema ya estoy adentro claro sí no se preocupen si hay que poder subir audio poder subir señorita stefani comuníquese con el profesor para ver cuál es el problema que tiene ya ya yo me comento entonces vamos a ver cómo subimos archivos cómo subimos audio y cómo subimos videos todo tipo de archivos profesor listo vamos a subir rapidísimo aquí unos vamos a subir por aquí por ejemplo aquí hay siempre van a encontrar en donde trabajan van a encontrar como una nubecita acá yo le doy clic en esta sección y voy a poder subir archivos imágenes videos y audios ahí está si yo he subido imágenes aquí me van a quedar con mi registro de mis imágenes que yo he subido si yo subo videos me va a quedar como un registro de videos que también he subido por ejemplo por aquí hay un video que ha subido un profesor de repente es de inglés hay otro profesor que ha subido por acá sus registros de no vamos por ahí profe una pregunta con qué dimensiones del documento está trabajando no estamos hemos hecho redimensiones nada más aleatorio no ya sí porque algunas cosas sí conozco de Canva porque yo tengo cuenta la cuestión quería saber para seguir algunas cosas que no conozco por ahí no ahorita estamos haciendo solamente imágenes con cualquier redimensionado nada más con cualquiera no ya no hay problema ya listo gracias aquí por ejemplo vemos un guir también o podemos ver de algún cuento que han hecho alguna profesora ahí han subido una imagen o puedo yo con el cordero envidioso por ejemplo ¿no? que lo han hecho la profesora seguramente ok bien entonces yo puedo subir puedo subir desde mi computadora desde mi computadora desde Facebook desde mi Drive desde mi Instagram o desde mi Dropbox yo puedo tener almacenado en cualquiera de los lados por ejemplo si yo coloco mi Facebook de repente por aquí tengo algunos videos algunos materiales que ya he subido por ejemplo este acá he subido ahí está profe profesor disculpe como no vi esa parte como hace para subir desde la computadora porque yo siempre subo documentos desde mi Google Drive pero estuve buscando y no encontraba de cómo subir archivos desde la computadora ¿cómo hago? acá en subir en subir una vez que yo tengo la nubecita voy aquí donde dice subir y en subir archivos en subir archivos pero ¿dónde me sale el subir? ¿dónde presiono? acá está subir archivos al costado sí una vez que yo subo archivos ya tengo la nubecita desde el ya 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 lo observé gracias y pueden subir ustedes sus archivos desde el de Drive también pueden subir si se conectan a su Drive que está ay ya ya gracias profe ya ya no lo que pasa es que no no había visto esta nubecita y no le había dado clic aquí era para subir archivos a ver todos subimos una imagen aunque sea sí aunque sea una imagen por favor subimos desde la computadora les doy dos minutos por favor para que podamos subir un archivito aunque sea desde la computadora pueden subir su logo por ejemplo yo les recomendaría que busquen la insignia para que ustedes lo tengan ya su logo ahí o puedan subirlo su logo pueden subir sus logos no les recomiendo que suban videos porque Canvas se conecta directamente con YouTube si es que ustedes van a jalar desde YouTube Buenas noches Buenas noches ¿Podría compartir este mi pantalla a ver para que se vean No, no, sí, comparto por favor nos acabó la costumbre ya del alcohol comparto Animales salvajes muy bien profesor ahora por ejemplo usted aquí vamos a trabajar un poquito con la profesora ¿Sí? A ver profesora en la parte de los animales usted puede trabajar con fondos o animales sin fondos ¿No? Usted ha decidido trabajar con animales con fondos por ejemplo ¿No? Usted las puede reducir tiene que reducir y tratar de ubicar ahora si yo quiero redimensionar puede redimensionar vaya a redimensionar donde está redimensionar para que no se le arriba, arriba redimensionar ajá ya profesora le voy a pedir que tiene que entrar usted con la cuenta pro por ejemplo cuando usted quiere redimensionar cuando es en la gratuita no le va a permitir muchas actividades señorita Stephanie la profesora está en diplomado en esta área ahorita me comunico con ella pero bueno ok profesora se van a comunicar con usted porque usted está con una actividad usted está con una actividad de está con una cuenta free y nosotros lo que estamos en diplomado trabajamos con una cuenta propia ustedes van a tener que lo revisen que lo revisen su whatsapp la misis se la ha enviado al usuario de Canva si la idea es que lo vean si y si no nos comunicamos por teléfono ya gracias profesor se van a comunicar con usted en este momento a la señorita Stephanie que es la asesora en diplomado profe una pregunta como no este que esta cuenta más o menos algo que algún alcance que nos pueda dar de esta cuenta con la que trabajamos ya por ejemplo la cuenta free la cuenta free por ejemplo no podemos redimensionar no podemos usar algunos efectos no podemos utilizar todas las fotos todos los fondos o sea digamos que podemos utilizar Canva con una cuenta free a un 20% mientras con una cuenta premium a un 100% la que usamos ahorita para trabajar es cuenta premium la que está la que tienen ustedes han entrado es cuenta premium por eso puede redimensionar quitar fondo utilizar todas las herramientas de Canva ay ay ya ay ya gracias profe vio que la profesora quiso redimensionar y le salía compra justamente eso ay ya ya claro este diplomado es diplomado premium entonces las cuentas deben ser premium ay ya gracias profesora le ubicaste señorita Stephanie la profesora vamos entonces a usar vamos a hacer la siguiente actividad creo que ya todos a ver me dicen si han logrado subir por favor su archivo me escriben si por favor si si genial listo listo el logo ok ahora vamos a continuar con las actividades observo espaciado en los textos ya también lo hemos visto verdad en los textos ya hemos visto espaciado en los textos ya hemos visto vamos a ver aquí vamos a marcarlas vamos a marcar las actividades lo voy a compartir pantalla redimensionar evaluamos plantillas fondos textos fotos subimos archivos esto y lo haremos espaciado en los textos ahora lo que me preguntaba la profesora agrupamiento de objetos ¿no? me preguntaba la profesora ¿cómo agrupo los objetos profesor? ¿sí? y es muy importante que podamos agrupar algunos objetos por ejemplo cada profesor nos está nos ha enviado un material muy interesante gracias profesor nos ha enviado por ejemplo él ha trabajado un tipo de texto con efecto ¿sí? y ha logrado colocar un efecto de desenfoque con una imagen sobre el oro ¿eh? bonito bienvenidos bienvenido Pepito muy bonito y lo ha quitado el fondo a su lobo y lo ha montado en un paisaje de una foto que seguramente de repente lo ha conseguido en Canva porque las fotos en Canva pues son son libres siempre y cuando tengamos una cuenta premio muy bien profesor Miguel Guerrero muy bien ok sigamos sigamos ahora vamos a trabajar estamos trabajando agrupamiento de objetos ¿sí? ¿cómo agrupamos objetos? ok entonces vamos a ver por ejemplo aquí yo tengo varios ¿no? miren si no se va a mover ¿cómo hago para agrupar los objetos? para que ya no se muevan ¿sí? ¿cómo hago para que ya no se muevan? entonces yo puedo agruparlos todos miren si yo lo agrupo todos lo selecciono todo aquí voy a colocar y dice agrupar yo lo agrupo y se mueven todos juntos ¿sí? ok ahora si yo lo desagrupo ya no se van a mover todos juntos uno por uno si yo quiero agrupar solamente el elefante al elefante a los dos los agrupo y ya se mueve el elefante pero si mueve el león no el tigre no entonces yo tengo que agruparlos ¿cómo los agrupo? profesor ¿cómo agrupo cuando tengo solamente dos dos elementos? puedo hacerlo de dos formas por ejemplo shift aquí y presiono shift como cuando agrupamos objetos en word y luego en el otro ¿sí? o simplemente hago lo siguiente arrastro ahí está arrastro y se van a seleccionar los dos una vez que los selecciono me va a salir agrupar ojo profesor ¿qué pasa si yo doy click acá en la parte de acá no me va a salir agrupar ¿qué pasa si yo doy click en uno no me va a salir agrupar ¿cuándo se va a habilitar el botón agrupar? ¿cuándo se habilita el botón agrupar? sí cuando hay dos imágenes claro cuando mínimamente hay más de una y más o sea de dos hacia más recién se va a volver agrupar si yo por ejemplo selecciono todos estos se se va a salir aquí agrupar pero ¿qué pasa cuando yo ya agrupo voy a colocarles y ya no me va a salir lo mismo ¿por qué? porque ya tengo mezclados tengo agrupados y no agrupados cuando quiero ¿qué es lo que me dicen? que yo no puedo agrupar o sea o agrupo o lo hago por partes o sea tengo ¿cuántos agrupados tengo? tengo un agrupado tengo otro este no está agrupado y este está agrupado entonces si yo quiero agrupar ahora todos no me va a no me va a parecer agrupada primero tengo que yo desagruparlos lo desagrupo y recién cuando ya selecciono me va a salir agrupar eso quiere decir ¿qué? que cuando ya tengo por lo menos un elemento agrupado y quiero agruparlo con otros desagrupados no se va a poder tienen que estar todos desagrupados para recién agrupados ¿sí? ok bien entonces ¿cómo vamos por aquí? me dice Juan Carlos Juan Carlos me dice ¿pero si puedo agregar globos de voz como en las viñetas? claro que sí vamos a hacerlo ¿ya? ok agrupen y desagrupen por favor eso no va a tomar mucho tiempo agrupar y desagrupar por favor agrupen y desagrupen le doy un minuto ahora insertamos elementos y calcomanías insertamos elementos y calcomanías insertamos elementos elementos hay diferentes tipos de elementos uno de ellos que yo les sugiero que puedan utilizar siempre son las calcomanías si yo utilizo calcomanía en movimiento entonces cuando yo lo descarga va a tener que ser un descarga de GIF en GIF ok ahora voy a insertar aquí voy a insertar aquí algunas calcomanías ¿sí? por ejemplo voy a colocar en elementos la letra L la L animada ¿sí? ahí está ¿en dónde lo colocaré la L? en el león vamos acá el tigre te te alimada este te alimada fue acá esto de acá me permite utilizar la E yo cuando utilizo algunos elementos algunos elementos de calcomanías que pueden ser animadas y que de repente me permiten a mí este elaborar los agrupo, los voy a agrupar aquí para que vean así yo puedo utilizar algún árbol por ejemplo árbol las calcomanías son como imágenes o fijas o el movimiento que tienen obviamente árbol animado puedo ubicar un árbol animado por acá calcomanías me va a dar un montón de imágenes que yo las puedo utilizar ahí está por ejemplo las calcomanías me van a permitir colocar algunas algunas imágenes para ir dando de repente un contexto como vimos la vez pasada la clase pasada que hacíamos el cuento no que podemos colocar diferentes calcomanías si puedo colocar no sé algunos elementos que tengan por acá entonces ya yo puedo ubicar aquí este continuar ¿no? puedo ubicar yo puedo en calcomanías ya puedo ubicar diferentes elementos ¿no? que yo pueda utilizar para darle este de repente más más vistosidad ¿no? por ejemplo puedo hacer un sol el sol el sol animado ¿no? puedo colocar el sol disculpe disculpe profesor ahí hace clic o arrastra igual lo puedo hacer hacer clic o lo puedo arrastrar no hay problema ¿no? puedo colocar de repente ya una nube nube animado le puedo colocar ¿no? nube animado y ya puedo colocar una nube con ahí entonces ya voy viendo yo un contexto entonces las calcomanías las calcomanías son 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 algunas cosas que podemos eliminarlos me acabo de quedarme con dos son elementos que yo puedo agregar a mi a mi trabajo ¿no? que voy realizando según el tema del estudiante también ¿no? ¿no? o puedo hacer cualquier otro nube puedo hacer un o ver cualquier tipo de de elemento bien el tema de las calcomanías puedo utilizar diferentes tipos de las calcomanías tengo bastantes calcomanías Canva te brinda bastantes en la versión premium bastantes calcomanías que puedes utilizar a ver vamos colocándole calcomanías a nuestro trabajo en nuestra práctica van a encontrar un montón de calcomanías líneas insertamos líneas y insertamos formas estos tres son importantes insertamos líneas insertamos formas e insertamos calcomanías estas tres cositas siempre hay que tenerlas en cuenta para poder darle no sé un estilo a nuestro diseño por ejemplo voy a insertar líneas en elementos todo eso en elementos voy a insertar disculpe antes que pase una cosita estaba haciendo mi trabajo y de pronto le hice para atrás porque me está fallando en internet y ya pues he salido y usted me dijo que podía ingresar en todos mis diseños y ya no seguramente que porque no lo he guardado ya no aparece mi trabajo ¿es así? no desde que ya creaste algo ya está guardado el tema es de que no le has colocado el nombre pero no no lo encuentro ahora la pregunta es por ejemplo dice todo mi diseño salen otros diseños ¿no? claro están todos como trabajamos de manera colaborativa tenemos todos los diseños de los colegas entonces más o menos actualízalo si profesor ya lo encontré ya te va a aparecer aquí aquí le va a aparecer todos tus diseños y aquí va a aparecer algunos están en blanco entonces trate de buscar la que es de usted si ya lo encontré ya gracias ya lo encontré ok lo que vamos a trabajar son las líneas por ejemplo líneas calcomanías ¿sí? líneas por ejemplo flechas que podamos trabajar ¿no? quiero que tengan presente eso podemos tener cientos y cientos de elementos como son con líneas que podemos utilizarlas ¿sí? van a encontrar un sinfín de líneas y también en elementos formas que van a encontrar formas acá formas las formas yo les recomiendo que podamos utilizarlas en este sentido por ejemplo este de acá y yo lo coloco un un transparencia puedo colocarle por ejemplo ahí ahí puedo colocar este formas y puedo colocarles en alguna otra pared entonces por ahora quiero que ustedes inserten en elementos inserten formas inserten formas inserten líneas inserten líneas e inserten calcomanías ¿sí? le doy unos cuatro minutos por favor cinco minutos ah la posición de las calcomanías ¿así? ¿a eso se refiere Betzred? sí claro que sí en esta parte habíamos visto que todos se pueden cambiar de posición girar y le giramos profe profesor una pregunta este ¿cómo es que se puede hacer el texto en forma circular? ah sí ya el texto por ejemplo ahí en efectos en la parte de arriba seguramente no le salía en su otra cuenta porque como es este premium en efectos va efectos y aquí usted en efecto primero selecciona el texto efectos y aquí puede cambiarla por ejemplo curva y en curva yo puedo ver el tema de la curva que quiero darle ay ya ya gracias ya entonces acá nosotros vamos a ir colocando nuestros elementos como son en elementos hemos trabajado con calcomanías formas y líneas dígame profesora en calcomanía dice quieres agregar la plantilla como página nueva aquí en calcomanías sí dice quieres agregar la plantilla como página nueva cuando le pongo le pongo en el buscador le pongo plantilla a ver a ver muestra su pantalla estamos hablando de calcomanías calcomanías no es para el tema no es lo mismo que plantilla calcomanía la encontramos en elementos por eso esa me sale ya la cierro cierre aquí aquí le pongo aquí le busco calcomanías ¿verdad? sí pero ¿dónde está? mire ¿dónde está buscando usted calcomanías? están en elementos usted está en plantillas en elementos claro en elementos ahí va a encontrar ustedes calcomanías no es necesario que lo busquen abajo está ya en elementos claro si usted busca en plantilla le va a salir plantillas y es más no debe buscarlo en calcomanías cierre denle clic en el X déle clic en el X y abajo va a encontrar abajo va a encontrar calcomanías baje un poquito para llorar ahí está calcomanías ahí está calcomanías ahí está calcomanías con los gráficos cuadrinfilados acá ajá no, no en calcomanías en el título acá sí ahí va a ver todo todos los tipos de calcomanías si usted le da uno de ellos se va a ver ese nada más ya cuando yo le coloco formas a ver a ver que me preguntan por acá vamos a ver a ver aquí no me sale calcomanías Carlos Garro claro cómo no le va a salir acá para que salga calcomanías para que salga calcomanías tengo que colocarlo yo clic acá en elementos y luego ya empiezo a buscar acá tengo que dar clic en elementos Carlos a ver comparte su pantalla Carlos compártame no voy a dejar de compartir compártame su pantalla no voy a dejar 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 A ver Ya a ver Carlos ¿A qué te referías? Ah ya Dale click en el verde Dale click en el verde Click derecho Dale click en el verde Click derecho Y enviarle al fondo Ok Carlos La imagen no ha cargado bien No es que se han ido atrás Sino que están como Imágenes rotas No ha jalado bien Tienes que hacerlo de nuevo A ver Janet Muéstranos Gracias Carlos Carlos Tienes que hacerlo de nuevo Porque tus Tus imágenes Se han caído Están como rotas Profesor Es Por favor Las formas ¿Podría repetir las formas? Claro Le repito El tema de formas Gracias Carlos Voy a repetir Las formas Carlos Bienvenidos a las bibliotecas virtuales El día de hoy Le comparto mi pantalla Vamos a ver formas Por ejemplo Si yo utilizo Algunas de las formas Para poder Util La forma Puedo utilizarlas Para la siguiente cosa ¿No? Por ejemplo Ver todas las formas Voy a ver todas las formas Si yo quiero colocar Por ejemplo Algo así como esto Ahí Observe Como una regía Puedo hacer así Sí O sea Yo puedo utilizar Cualquier tipo de forma Vamos a ver otras formas Puedo utilizar Esta forma Acá Me dan varios tipos De formas Por acá Por ejemplo Quiero utilizar Esta forma acá Como si fuese Un árbol ¿No? Puedo utilizar Esta forma Aquí Como si fuese Una conversación Como una nube Por ejemplo Por ejemplo Puedo utilizar Esta forma De acá Como si fuese El agua La puedo colocar Azul Puedo utilizar Cualquier tipo De formas Que me permitan Ahora Por ejemplo Si yo tengo esta forma Y yo quiero colocarla Atrás Que he hecho Enviar al fondo Pasar al fondo Va a pasar al fondo ¿Sí? Va a pasar al fondo Yo puedo utilizar Ese tipo de forma Esta forma Para el tema Del globo Estoy molesto Entonces Pero yo puedo utilizar Sonia Ya Sonia Un 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 minutito Para terminar con esto Para los profesores Puedo utilizar Puedo utilizar Esta forma Para colocarlo acá Puedo utilizar Cualquier forma Tipo botón ¿Qué es lo que? ¿Cuál es la La diferencia Entre poder utilizar Tipo de formas? Que yo puedo utilizar Una forma El cuadrado Por ejemplo El cuadrado Puedo utilizarlo De acá Y puedo colocarlo En todo mi banner Y yo puedo Este Puedo hacer esto Se va a ir Atrás Clic derecho Enviar al fondo O simplemente Le doy una transparencia Ahí Y la transparencia Ya la puedo variar Para resaltar Un poquito Mi texto ¿No? ¿Sí? ¿Proceso? La forma Cuando son cuadrados Las puedo utilizar Para colocar Como si fuese Una lámina No sé si ya han visto Por ejemplo Voy a hacerlo Acá Aquí Ahí Y entonces aquí Yo ya coloco Un texto ¿No? Un texto grande Que sea Referente A lo que estoy trabajando Por ejemplo Y yo les recomendaría Esto ¿No? Por ejemplo acá Coloco aquí ¿No? Los animales salvajes Entonces yo Me sirve para eso También En esta sección El hecho De que puedo hacerlo Yo No sé Algo así O sea Como si tuviese Adentro Y como si Fuese atrás De esa forma Yo puedo utilizar También los Las formas Para poder darle Transparencia Y la parte De acá Me salga Como si fuese Como si tuviese Encima ¿No? Por un tema De efectos Entonces aquí Voy a colocar Por ejemplo Cuento Un gran cuento Un gran cuento Puedo hacerlo Ahí O puedo hacerlo Por ejemplo Un gran cuento Yo puedo hacer Un gran cuento Los animales salvajes Un gran cuento Más Pero se Se deja ver ¿No? Se deja ver No sé si lo notan Pero ¿Qué pasa? Es solamente esto ¿No? Es esto Como una Como un vidrio Que le pongo encima Para este tema De formas Si nosotros Le presentamos Así nuestro cuento Al alumno Yo estoy seguro Que el alumno Va a querer Yo estoy seguro Que va a querer Leer su cuento ¿O no? ¿Cierto o no? El alumno Va a decir Por eso Yo sí quiero leer El cuento Debe estar bonito Va a estar emocionado En leerlo De repente ¿No? Entonces hay Un gran cuento Un gran cuento Los animales salvajes Entonces el alumno Va a poder Ustedes van a Entonces por favor Vamos trabajando Eso parte Del diseño ¿Sí? Cómo hacer Unas transparencias ¿Puedo hacer Transparencia Profesor A eso nomás O puedo hacer Transparencia También a mis animales Todos los objetos Podemos hacer Transparencias ¿De acuerdo? Puedo hacer A todos Puedo hacer Transparencia A todos los objetos Que yo tengo Les puedo hacer Transparencia Entonces Trabajamos transparencia Den transparencia A los objetos A las imágenes Que ustedes tengan Por ejemplo ahí Y yo le hago Transparencia Digo que el tigre Se está Se está imaginando Comerse un toro Ok Entonces vamos Dándole transparencias A las formas Que tenemos Nosotros ¿Sí? ¿Dónde está La herramienta Para transparencia? Sí Siempre Cuando Cuando va a aparecer La herramienta Transparencia Cuando yo selecciono Un objeto Si no No sale A ver Sonia Mándanos Sonia Compártanos Trabajo A ver Mientras van Haciendo su transparencia Vamos a ver El trabajo de Sonia A ver Sonia No hay problema Cecilia A ver Bien Entonces vamos Trabajando Lo que son Transparencias Ya hemos Insertado Calcomanías Líneas Formas Y transparencias A fondos O imágenes Ya Una vez que se hace En la imagen En la parte Superior La parte superior Te va a salir Ahí como un damero Ese es para Transparencias Les explico acá Lo voy a compartir Mi pantalla Selecciono el objeto Y en la parte superior Voy a señalarle Como el puntero En la parte de acá Se va a hacer Como un damero ¿Lo ven? Ese es para Transparencia Siempre y cuando yo Seleccione Un objeto Cualquier objeto Que seleccione ¿Sí? Ok ¿Cómo hago Para organizar Carlos ¿A qué te refieres En organizar El trabajo Tus elementos Que has ido Agregando El trabajo ¿Cómo lo voy Organizando? Primero lo van a guardar Hay que organizarlo Guardando Primero ¿Sí? Guardamos Nuestro trabajo Archivo Guardar Y guardar Guardar en carpeta Y seleccionan Su carpeta ¿Sí? Si no han creado Su carpeta Por favor Yo les voy a sugerir Aquí Ingresar Acá En todas Tus carpetas Y crear Crear una carpeta Crear nueva carpeta Para que creen Su carpeta De ustedes ¿Sí? ¿Dónde hago Para crear una carpeta? Si no tengo Carpeta Para organizar Mi trabajo Primero Me voy aquí Todas sus carpetas Crear nueva carpeta Y crear su carpeta Ok Entonces hasta ahí Por favor Hasta acá Vamos a avanzar No voy a avanzar Más Nos faltan todavía 15 herramientas Canva tiene bastantes herramientas ¿Sí? Ok Vamos a Guardar nuestro trabajo ¿De acuerdo? Hasta acá Acabamos de llegar hoy día Todavía nos faltan Algunas herramientas Por ejemplo Elementos Estilos Marcos Conectamos con Canva Con YouTube Conectamos con código QR Trabajamos degradados Insertamos audios Insertamos videos Guardar en carpeta Eso lo estamos haciendo ahora Y La próxima clase Ah No les he compartido Un minuto Hemos avanzado Nos falta todavía Cambiamos estilos Transparencias Eso ya lo hemos hecho Trabajamos con marcos Falta Conectamos Canva YouTube Generamos código QR Trabajamos degradados Insertamos audios Videos Guardamos el carpeta Ya nos toca Y nos faltan algunas herramientas Todavía adicionales De Canva Que son importantes Que nosotros podamos Conocer ¿No? Entonces con esas Estoy dándoles suelta Todas las herramientas Importantes Que como maestros Y truquitos Que los profesores Tenemos que tener Para elaborar Luego ya Nuestros materiales ¿Sí? Bueno colega Nos quedamos acá Se pasó el rápido De la hora A las nueve Cuídense Ya llegó la vacuna Por lo menos Algo está Pasando Algo bueno Ha sucedido Mañana empiezan Digo mediante la vacunación Y ojalá que A mí nos llegue a nosotros Muy pronto Y que esta pandemia Pues acabe pronto ¿No? Gracias a Dios Que todavía estamos bien Estamos acá Los esperamos el día Señorita Stephanie El día miércoles No para terminar Canva ¿Sí? El día miércoles El día miércoles Todavía no falta Terminar Canva Estas herramientas Que faltan Y otras que les voy a dar Sueltas Para que podamos Ejercitarnos Una vez que terminamos eso Presentamos nuestro material En Canva Ya con todas las herramientas Conocidas Y pasamos a Genel Y otro software importante Gracias a ustedes Nos vemos Cuídense Hasta la próxima El día miércoles No se olviden Estamos nuevamente De siete a nueve Cuídense Dios me lo bendiga Gracias